Hermanos, ¿cómo están? Primero que todo quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado ahí en Nonolive que es una plataforma en la cual estoy transmitiendo, todos los días estoy transmitiendo ahí y pasando la bomba con todos ustedes porque platico, juego con ustedes, debatimos sobre las cosas tan divertidas que están sucediendo en YouTube últimamente y no solamente feliz por eso, sino que también estoy muy feliz porque ya tenemos un año del canal de Gabor Ever a pesar de que ya nadie me ve, a pesar de que ya soy olvidado, ¿no? que mis videos son malos casi 3 millones de suscriptores están aquí, además las videos también van muy bien y hay algo que no les he dicho en todo este tiempo y yo les voy a decir, algo que jamás Pues Juanito, ¿qué pasó? ¿Puedes decir algo importante? Es que lo mío también es muy importante Es que estoy muy triste, sigo devastado Porque la sirenita no es como yo la quería, no es lo mismo Sí vi tu video Es que no se parece ¿Subiste video? ¿Subiste video de eso, no? Sí, subí un video para quejarme de que no me gusta Pero tranquilo, tranquilo, no te gusta, nada Es que no se parece No quieres que sea, no quieres que sea ella No, porque no se parece nada No te preocupes, ¿no supiste la noticia? ¿Cuál? Pues que la actriz que iba a ser a la sirenita ya renunció a eso Ya ni siquiera van a hacer la película Es que sí la tienen que hacer, yo la estaba esperando No, no importa si no se parece Pero yo quería ver la película No, es que es que Te quejas de todo Es de esas personas que están criticando Ya, ya vete de aquí Además estoy muy triste porque tampoco he conseguido novia Pero pues, ¿cómo novia? ¿Te gustan las mujeres? Sí Pero pues si tú eres mujer ¡Soy hombre, carajos! Es que no les gusto Es que no, es que ¿sabes cuál es el rollo? ¿Cuál? Que hemos buscado en azar pero en la mañana Ahorita ya es de noche Ay, sí, es cierto De noche Ya me tengo que dormir No, 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 no Ya no salen de la India, ya salen de México Ay, ¿de veras? Sí Ay, yo quiero verlos Ya salen de Colombia, ya salen De aquí cerquita, por donde vivo, Polanco Ah, sí, es Tlanepantla, pero sí De Polanco De Polanco, Polanco Hoy te consigo una cita, sí o sí Ay, ¿en serio? No te creo Es que la verdad es que no les caes bien No te van a hacer caso Pero sí te pueden hacer caso a ti, ¿no crees? No, no es cierto Nadie me quiere Mejor no, así ya, está bien ¿Qué razón? Mejor luego la... No, no, sí, es cierto Sí, hay que intentarlo Porque recuerda que el que no arriesga no gana Entonces tenemos que intentarlo Así que ya Consígueme una, por favor A ver, vamos a bendecir esto Para que nos salgan las que nos deben de salir ¿No? Que Tritón nos bendiga ¿Qué Tritón? ¿Por qué Tritón? Ah, no, no es Tritón Ah, porque sí Tritón, ¿no? Tritón y Flounder Tritón y Flounder Ah, sí, sí Tritón y Flanders Ahí está, papito Hola A ver, género Rock, ¿no? Rock, cardenales de Nuevo León Ah, no, pero tú es género de hombre o mujer, vaya Ah ¿Qué queremos encontrar? Mujeres Región, México, ¿no? Qué emoción Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Andas bien rayada ¿Qué hacen aquí, ah? Más bien, ¿qué haces allá y no aquí? Sí, ay Ay Ay, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás tú, chiquita? Está muy bien, yo ya la vi Ay ¿Con quién estás, Nick? Estoy con una amiga A ver, la... A ver Uy, dos contra dos, Royal Rumble o qué Ay, ¿y por qué se tapa la cara? ¿Cómo estás? Bien Bien Le da un poco de vergüenza, pero ahorita se le quita Soy tu fan, número una Es la fan número una La número una Puñetazos, puñetazos Puñetazos Sí, ni si creemos No, hombre, la morra te está grabando, güey No, no, ustedes son de ser de las que toman screenshot y le modifican todo Este ya nos apareció que tomaron screenshot No, 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 no les he tomado fotos Mi novia no sabe que estoy aquí buscando chavitas ¿Tienes novia? ¿Eh? Hola ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué haces? Eh, viendo un... la tele ¿Viendo un la tele? Uy, ¿qué estás viendo? ¿El partido? No, estoy esperando a mi marido ¿Y por qué lo esperas en una aplicación de ligue? Porque no me acordaba que la tenía Ah Y mira Con razón Soy fanática de Jurebe No, pues mira Claro Mira, cuando lo vea Ay, ay, ay Saludos a mi esposo Hola, Ana Hola Hola ¿Cómo estás? Oye Me gusta el pack ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes? Me gusta que me susurres Dime cosas sucias ¿Qué? Que nos digas cosas sucias Puergas ¿Sabes por qué no ligamos? ¿Por qué? Pues porque no le ponemos filtro, güey Mira, podemos poner como filtro Mira, de belleza Ay, soy hermoso Mira, estás más guapo A la madre No, eso sí está como tus lentes Así veo yo Ay, mira, eso me veo bien guapo A ver, ¿tú? Es que tú no Ni con ningún filtro, hermano Ah, eso está bueno Cuando estás muy, muy feo Sí, ¿verdad? Face Ah, caray A ver, mira, vamos a ver No, mira Hola, amigos Mira, nos hace flaco Mira Me parezco como hormigas Ah, claro Como todos los cantantes TBC Conta de las Máilas Mira, pero hay todos estos filtros ¿Me puedo poner barro? Mira Ahí está Hola Iré, compa Voy a hacer una cosa De ellos no somos iguales, compa No, mira, yo era la sirenita Para ver la sirenita Vibre a un pez A ver a cuál pesca Juka y el salomondrin Tú eres Juka, tú eres Juka Hola No sabes cómo hacer, ¿verdad? No Yo soy salomondrin Y el día de hoy te voy a decir Cómo ganar más de un millón de pesos Tan solo respirando Lo único que tienes que hacer Es respirar fuerte Y eso, ese respiro Se lo vendes a varias personas Y así te haces millonario Están los lentes No, te ponen negros los que traes Ni con Iconi Yo también soy más gato, mira Arriba la chiva Oye, ¿qué te pasa? Y además O sea, tú platicas con chavas, ¿no? Así Y aquí están todas A todas Con las que hemos hablado Y ya les puedes mandar un mensaje Así se lo mandan O le puedes llamar Ahí ya Ya me aceptó Como ya me aceptó Yo le puedo llamar directamente Está bueno Está bueno Está bueno Cubre Y tú ya le puedes poner la región El género y todo Seleccionar interés Ah, o sea, ¿de qué te gusta? O sea, la fiesta La música Ponle la sirenita La sirenita no está Pero están los gatos Como la sirenita Como los petes Pero de la tierra Exacto Ya, ahí están los intereses Y le das ok Y pum Te empieza a buscar gente Justo como tú la quieres Uy, a ver Hola ¿Dos puede llevar? ¿Con todo? Salsa verde o roja ¿Va con verdura? ¿O solo? ¿De tripas sin lavar o qué? ¿Un boing de mango también? Ay, de guayabita ¿De dónde eres? De F Bueno, de Iztapalapa ¡Hala! No, mañana me faltan 10 pesos ¿Un celular? No, no, no Cuéntanos tu experiencia de vivir en Iztapalapa Nada, no es que siempre a los que nos ven aquí nos asaltan y todo Entonces todo ¿A ti no te han asaltado? No, nunca Vivir ahí te hace inmune Algo así Creas como anticuerpos para que no se te acerquen los maleantes Ajá, ajá Como que ya se huelen, ¿no? Ahí tampoco Sí, yo creo que sí ¿A qué huelen? No sé A mole, ¿no? Oye, te mandamos un abrazo y un beso Gracias Cuídate mucho, cuídate mucho y sobre todo de ahí Ruta cada día como si fuera el último Igualmente Adiós No, yo no vivo ya Bye Bye Hola Hola Hostia, Andy, ¿cómo estás, tía? Me conocen en España, güey Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Oye, ¿por qué estás utilizando hoy? Pues no está mi novia y ya ando viendo qué agarro Yo estoy consiguiendo novia desde hace mucho pero no he encontrado Pero ahorita yo con ustedes ya encontré Ella puede ser tu novia Oye, ¿por qué no las podemos ver? Las queremos ver Es que estamos a oscuras porque aquí en nuestro país es de noche Deberían de prender una luz Existen unos Como bombillos Bombillos Que se llaman focos Entonces ellos los ponen en la electricidad y prenden la luz Y se ve iluminado y los podemos ver Eso Ay, me están dando miedo, suena como la película del orfanato Porque no tienen madre No, pero las queremos ver Ya, poquito Hola Hola, mejor apágala Apágala Me están mareando Ya me estoy mareando Ya casi voy a vomitar Sa, sa, sa Yakuza Sa, sa Sa, sa Yakuza Yakuza Tú me aplaudes Ya, sa Tú me aplaudes Sa, sa, sa Tú me aplaudes Sa, sa Tú me aplaudes Sa, sa, sa Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda a la niña ¡Habla, chinga! Hola, Viri Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien ¿Dónde andabas? Puebla Ay, qué emocionada ¿Por qué llegaste tarde o qué? Ocupada Oye, ¿por qué no te ves? ¿Tienes el filtro morano de Instagram? No Déjanos ver tu carita preciosa, mi amor ¿O tu carita? Sí, o tu carita Ay, hola 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 Hola, ¿cómo estás? No, mira, si le decimos el género de rock, mira, así se llama Ah, ¿es rock? Sí, cierto ¿Cómo se llamas? Rock Sí Ah, rock Sí Venga Reggaetón, ¿no? Reggaetón, no Rock sí, reggaetón, no Chido Eso Oye, ¿de dónde eres? ¿De Puebla? Sí Ay, o sea que tú tienes la sirenita chino poblana bañada en oro tallada por artesanos poblanos ¿Por qué te burlas? Te estoy haciendo una pregunta No, es que hablase muy rápido ¿Te caigo mal? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me detestas? No, no, no te odias Nada más te estás burlando de mí ¿Por qué es así? Tranquilo, ya, ya, ya Ya lo hiciste llorar Lo estás haciendo llorar Oye, ¿tienes novio? No Yo tampoco tengo novio Porque me gustan las mujeres Genial Oye, ¿y has conseguido citas por aquí? ¿Has conocido a alguien? Ah, sí Oye, ¿a quién conociste? Sí A chicos Pues nosotros también nos gustaría Pero es que no se le arma nada No, nadie me contesta Todos me cuelgan ¿Podrías pasarle tu teléfono a Juanito? ¿Y puedan hablar después? Que le pase el de él y ya le mando mensajes No, pues nada más quiero platicar contigo Espérate, ¿cómo te voy a pasar el mío? No, 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 tu celular Ah Lo tienes que escribir Bueno, te vamos a mandar una solicitud Ya te la enviamos Te escribimos, ¿eh? Adiós Bye Ahorita te hablamos Uy, ya salió ¡Por fin! Ya por fin encontré a alguien Es que más bien, ¿sabes cuál es el rollo? Es tirárselas, tirárselas de qué onda O sea, nada de qué, no, 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 ¿qué onda? Me llamas, teléfono Y nos hablamos y platicamos y nos decimos muchas cosas ¿sabes? 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 Tranquilo, ¿eh? ¿le vas a llamar? ¿le vas a llamar? Tranquilo, tranquilo ¿y vas a conseguir, pues, la primera cita? ¿Una sisisita? Tenemos una sisisita Perdón, también soy de pueblo Tranquilo ¿Qué hago? No, pues vete para allá y le llamas Bueno, ahorita vengo Adiós ¿Aquí? No, ni otra allá Gracias a Sara Conocí a una persona súper increíble Me la estoy pasando muy bien con ella La verdad es muy divertido Muy gracioso Y súper tierno Ay, es que yo estoy muy feliz Estamos aquí platicando mucho Estamos contando cosas bien bonitas Y la verdad es que Es que me siento muy contenta Porque nunca me habían querido salir conmigo Nadie me hacía caso Nadie me quería Pero ella sí me invitó Y sí quise salir conmigo No Juanito 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 ¿Qué? ¿Qué no? Yo no fui Yo no fui Hola Hola, bebé ¿Y tú quién eres? Soy la que salgo conmigo ¿Hoy? Hoy tenemos una cita Es nuestra primera cita ¿De veras? Ay, qué padre Pero yo nunca había salido con nadie Hoy estoy muy emocionada Conmigo Y yo no fui Ay, estoy muy contento Porque esta es una de las mejores citas que he tenido Bueno, nunca había tenido ninguna otra cita Pero esta es la mejor de todas Y la pasamos muy bonito ¿Tú cómo te la pasaste? Me la pasé increíble contigo Yo creo que el amor está creciendo Y vamos a ser muy felices toda la vida Gracias, Azar Gracias, Azar Juanito Juanito, Juanito ¿Eh? ¿Qué? Despierta Ay, otra vez Hola ¿Tú quién eres? Ay Hermanos, por fin Por fin consiguió su primer ¿Cómo se puede decir? Una cita Sí, pues una cita No, más o menos Y no me voy a ir sin antes Recordarles que todos los días Estoy en uno de la tarde Para que ustedes ahí lo chequen Les dejo el link acá abajo En los comentarios Cuídense mucho Muchas gracias y mucho gusto Sa, sa, sa Yakuza, yakuza ¿Tú me aplaudes? Ya, sa ¿Tú me aplaudes? Sa, sa, sa ¿Tú me aplaudes? Sa, sa ¿Tú me aplaudes? Sa, sa, sa Mesa que más aplaudas Sí, mesa que más aplaudas No, mesa que más aplaudas Le manda, le manda, le manda A la niña Sa, sa, sa Yakuza Yakuza Oye ya